Oye, atención, no lo va a repetir Confieso que aún no estoy preparado Sigue calando el no tenerte por aquí Los días pasan, pero no pasa dolor Y me pregunto por qué fue que te perdí Tal vez me miras y sonrío entre la gente Me he vuelto experto en eso de fingir Para no doblarme, pues te veo tan campante Por ahí confieso No he aprendido a vivir sin ti No he aprendido a vivir sin ti No he aprendido a vivir sin ti No he aprendido a vivir sin ti